Vamos a nuestra entrevista del día, vamos a conversar con Luis Emilio Molina, es abogado, consultor y nos viene a hablar sobre un interesante proyecto que trata de regular el uso de las redes sociales en la República Dominicana. Muy buenos días, señor Molina. Muy buenos días, gracias por recibirme. Háblenos un poquito sobre este proyecto que se ha planteado usted con la finalidad de que lo que se diga por las redes tenga un protocolo, tenga una norma que lo regule. Mira, lo primero que te quiero aclarar es que esto no se trata de una ley mordaza, ni de una propuesta que busca controlar qué se dice en las redes sociales, es más bien cómo se dice. Porque en este medio una persona no puede empezar a decir un montón de malas palabras y difamar a nadie porque está regulado de alguna forma. Y eso mismo tiene que pasar en las redes sociales. Nada de lo que vamos a conversar aquí es un invento que me he sacado detrás de las mangas, sino que se está aplicando en varios países, incluyendo España, Francia, México. Y se está colocando en gran parte de la Unión Europea porque las redes sociales no pueden ser usadas para difamar y deformar y deformar sin ningún tipo de control. Simplemente que usted puede decir lo que usted quiera, criticar a quien usted quiera, ofender a quien usted quiera, decir todas las mentiras que usted quiera. Eso tiene que tener una consecuencia. Yo quiero que usted sepa que la República Dominicana está siendo totalmente deformada por un grupo muy pequeño de personas que usan las redes sociales para desinformar y maltratar. Y no me refiero al mundo político porque eso sería lo más normal del mundo por los intereses que se mueve. Me refiero a la sociedad en general. Mira, aquí hay medios, por ejemplo, de música urbana y música popular, donde desde las 7 de la mañana están bombardeando hasta las 7 de la mañana del otro día, 24 horas, hablando malas palabras, insultando personas, diciendo todos los tipos de abusos contra cualquier persona y eso lo está viendo todo el mundo. Y aquí no dice nadie nada ni se hace nada. Y me repito, usted pudiera poner un titular en el nuevo diario que diga, mentándole la madre a una persona, discúlpeme el término. Pues claro que no. Pero eso sí pasa en las redes sin ningún problema, sin ninguna consecuencia, sin que no tengan que pagar ninguna multa, sin ninguna regulación. Y lo peor es que ellos se rebelan. Ellos dicen que como ellos están en YouTube o están en Instagram, no tienen ninguna regulación y eso no es verdad. Sí, pero por ejemplo, o sea, yo creo que hay sectores de la sociedad que están completamente preocupados, están en contexto de que está sucediendo esa situación que usted describe. Lo que no se advierte es, primero, que esto realmente constituya una preocupación, por lo menos al nivel de verdad que debía existir entre las autoridades, porque no se hace absolutamente ningún esfuerzo. Aquí inclusive hay una Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, que es un entelequia, que no hace absolutamente nada. Antes se tomaban medidas, se prohibían inclusive algunas canciones, algunas intervenciones en los medios de comunicación, porque se consideraba que eran lesivos a la moral, a la ética del pueblo y que además violaban los derechos de algunas personas. Pero eso ha dejado de existir. Inclusive la misma iglesia que ha sido tan contestatario, las iglesias en sentido general, no me refería exclusivamente a la iglesia católica, como que ha tirado la toalla y nosotros estamos en una especie de un limo, porque esa es una preocupación. Ahora, ¿cómo se aplicarían las sanciones que conllevarían las violaciones sistemáticas que se cometen a la ley de presión y difusión del pensamiento? Porque el hecho de que haya una prensa libre, de que haya libertad de presión, no quiere decir que usted pueda decir lo que le dé la gana, por donde le dé la gana, contra quien le dé la gana. Mira, precisamente he venido aquí porque estoy haciendo y sociabilizando un pequeño proyecto de ley, un borrador que busca regular esa situación. Es muy, muy fácil. Es un proceso extremadamente fácil que se basa no en prisión, sino en multas económicas y en censura. Me refiero, nada de estos procesos son complicados. Todo es muy sencillo. Las mismas redes sociales tienen su regulación. Por ejemplo, mucha gente dice, no, que yo puedo decir lo que yo quiera por Instagram, yo puedo decir lo que yo quiera por YouTube, porque eso no está regulado aquí. Pero el mismo Instagram, lo que pasa es que la gente no, le tiene regulaciones. Y los gobiernos, basados en una ley, le pueden decir a Instagram, broqueme al nuevo diario, porque aquí está una sentencia de un tribunal que dice que está violando, hablando mal, diciendo ciertas violaciones, y el Instagram lo estudia con su grupo de abogados y te bloquea. Lo que le quiero decir, que nada de esto es inventando, que hay que hablar con la gente de Instagram para que lo cambie, o de YouTube. Ellos tienen toda la regulación. Es decir, cuando un gobierno entiende que una cosa va contra el funcionamiento de su Estado, puede pedirle y ellos lo consideran. Y lo revisan. Sí, pero los consideran, pero no están obligados a acatar lo que digan. Bueno, ellos, pero déjeme explicarle una cosa. Para eso existe la ley dominicana. Y le estoy hablando del espectro del Instagram y de las redes sociales, que todas tienen sus regulaciones. Pero también la ley dominicana es muy sencilla. Usted, por ejemplo, todos los días se levanta diciendo 17 mil malas palabras. Eso hay una ley que tiene una multa. Esa multa, ¿cuánto son? Nada muy elevado, 5 o 10 mil dólares. De esa manera, usted lo va a entender, porque la gente solamente entiende con un régimen de consecuencia. Pero déjeme explicarle eso. Eso no lo va a afectar al 99% de las personas que hablan en las redes sociales. Señores, no nos equivoquemos. Eso no está afectando a todo el que está en las redes sociales. Muy por el contrario. La gente habla muy bien en las redes sociales. Es un grupo pequeño de enfermos, un grupito que tiene secuestrado a la población dominicana en general. Es un grupo pequeño. Por ejemplo, usted nada más tiene que ver a estas personas que están en los medios de Alofoque. Yo mismo le he escrito a él y le he dicho, mira, trata de controlar un poco, trata de regularte. Y no lo hace. No le importa, porque él no tiene ningún tipo de control. Él lo citó a la Comisión de Espectáculos Públicos y él señaló que ellos no tienen capacidad para regularlo a él. Pero en términos generales... Sí, pero hay instancias gubernamentales que deben tenerlo. Porque existe la figura del atentado contra la moral y, en fin, una serie de delitos que son fácilmente demostrables. Bueno, mire, básicamente el problema del Estado, yo no lo puedo expresar ni controlar porque no puedo decirle a usted la impotencia que siento al ver que el Estado no tome ninguna medida contra estas personas deformantes que, vuelvo y le repito, son como el 1% de lo que hablan en la red. Es el 1%. Pero ese 1% se siente más que el 99% restante. Bueno, porque, mira, todo va a seguir igual. Básicamente, con mi propuesta de ley todo va a seguir igual. La diferencia es lo siguiente. Usted simple y llanamente lo difaman en un medio. Usted va a entrar a una página web. Usted me va a decir cómo se va a controlar eso. Usted va a entrar a la página web del organismo regulador y usted va a subir el video con la difamación, la mala palabra, lo que sea que dijeron. Eso lo va a revisar el organismo rector y le va a mandar una notificación a la persona. Tu multa de 10 mil dólares. Y entonces, así ellos lo van a entender bien. Y esa es la única forma. Tiene que haber un sistema organizado. Ese es, de acuerdo a esa multa a la que usted se refiere, eso es lo que está contenido en el proyecto que usted está socializando. Sí, señor. Es mi esfuerzo, es mi contribución. Recuerde que yo lo único que puedo hacer es contribuir y hacer un llamado a los legisladores. Y yo no pretendo ser regulador ni el maestro de la vida ni nada. Lo que yo trato es que tengamos conciencia de que esto no puede seguir así. Mire, la gente joven aquí, de ciertos estratos sociales, que son la mayoría, están siendo bombardeados el día entero con operaciones estéticas, las tetas de fulanita, la nalga de menganita, esas muchachas que usted las ve en las redes. Oye, el lenguaje, eso es que se utiliza. Claro, yo no sé ni cómo expresarle. Mire, yo descargué una serie de videos para ver si aquí el control master lo ponía. Y después me puse a pensar, es que no lo pueden poner ninguno. Porque esto es un medio serio. Y esto atenta, son cosas horripilantes. O sea, soeces, como usted dice. Yo no lo puedo expresar. Es un horror. Y estas personas, para colmo, se creen que lo están haciendo bien. Porque en honor de ganarse un dinero, son capaces de vender a su propio país. ¿Por qué? Pero ese proyecto, y escúseme que le interrumpa, solamente contempla multas. En ningún caso, por ejemplo, conllevaría algún tipo de violación de extrema gravedad, diría yo, prisión o algún tipo, algún otro tipo de sanción. Mire, recuérdese que cada legislación depende de lo que la persona diga. Porque hay una ley de expresión y difusión del pensamiento. Claro. Y hay ciertas normas. O sea, yo lo que digo es un mecanismo de control. Pero eso está en que se discuta con la sociedad y se sociabiliza. Yo no soy amigo de la prisión. Yo creo que no creo en las penas de prisiones. Porque nosotros no podemos tener un régimen de prisión decente. Pues no estemos metiendo personas en la cárcel a deformar la más. Pero sí yo creo en censurar los medios. Es decir, cerrarlos. En multas. En que haya un registro. Mire, es muy importante. Debe haber un registro donde todas esas personas se registren. Sus páginas, su contenido. Digitalmente. No sé que esto es un proceso que tú vas a interior y policía hace una fila. No, no. Eso es como una página web. Tú te registras mi nombre. El nuevo diario internet. Contenido. Personas responsables. Y tú tienes que tener seguridad. Otra cosa. Hay que penarlos con unos impuestos altísimos. No a los medios tradicionales. No, no, no. A las personas que solamente están digitalmente. Esas personas tienen que tener un... Y eso es constitucional. O sea, usted... Por supuesto. Mire, eso es constitucional. Pero si no lo es constitucional, están los medios para hacerlo. Que es el Tribunal Constitucional. Que recurran a él. No hay ningún tipo de problema. Eso lo decidirá el Congreso y el Tribunal Constitucional. Yo hago una propuesta. Yo personalmente creo que hay que penarlos con una multa. Porque la deformación que ellos están haciendo en esta sociedad no tiene comparación. Y quien le habla no es un moralista. Yo sigo todas las redes sociales. Y creo que las redes sociales son positivas y son muy buenas para la sociedad dominicana. Yo, por ejemplo, las adoro porque ahí me entero de todo. Me informo, me formo. Pero lo que esas personas están haciendo es deformar a la sociedad dominicana. Y son personas que no le importa a este país para nada. Y que están el día entero hablando de las nalgas, de las tetas de una mujer. De que ayer se peleó con fulanito, que se dio un humo con aquel. Que fronteó con una botella de champán. Y eso lo está viendo la juventud el día entero. Claro que no puedo decir las palabras soeces que usan. Estoy tratando de hacer una explicación decente. Sí, pero todos las conocemos. Y eso está cansado ya de que no había ganado en este país. Yo no puedo hacer ningún llamado al gobierno porque yo no estoy en la política. Ni quiero que esto se confunda con la política en general. Que ahora estamos viviendo por la campaña electoral. Lo único que yo pido es que el Congreso Nacional coja esta propuesta y cualquier otra propuesta. Y en vez de estar pendiente a una serie de cosas que quizás son intrascendentes. Nos pongamos en esto que esto sí es grave para la sociedad dominicana. Mire, yo no soy un moralista. Yo soy una persona muy, muy abierta. Que creo en la libertad de expresión totalmente. Que no quiero que se coarte para nada. Pero yo no puedo decir nada horrible de ti en un medio. Sin consecuencia. Sin consecuencia. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias, señor Luis. Ojalá y su proyecto sea acogido. Y pronto tengamos en el país una regulación para lo que se dice en las redes sociales. Será muy difícil, pero no todo es imposible. Señores, ya en la parte final decir que se ha emitido un nuevo decreto. Es el 52-24 mediante el cual el presidente de la República ha designado a Luis Ernesto García Hernández como comisionado ejecutivo para la transformación de la Policía Nacional. Ahí está en sustitución del señor, del detective español. Del detective español. Sí. ¿Cómo que le llaman? ¿Cómo que le llaman? Del Pepe. Pepe Vila. Pepe Vila. Ahí vemos un nuevo... Pepe... ¿Cómo se llama? El personal... Pepe Vila. Mira, antes de terminar, yo sí quiero referirme a algo, un hecho muy lamentable, es el deceso de Pedro Gil y Turbides. Ayer me enteré por las redes, ya anoche tarde, Pedro Gil y Turbides, que es una figura, un periodista conocido, además fue funcionario del gobierno, inclusive ocupó la Secretaría de Educación. En una parte fue rector universitario de Euteza y nosotros queremos dar, expresarle nuestro más sentido pésame a todos sus familiares de manera muy especial, a sus hijos y a su hermano Pedro Gil y Turbides, uno de sus hermanos, que es, digo, Antonio Gil y Turbides, que fue director del Listín Diario y un colega muy apreciado, un amigo muy apreciado. Bueno, nuestra solidaridad con esa familia. Señores, así llegamos a la parte final por este día del nuevo diario AM, al igual que por esta semana. Que tengan un feliz fin de... Nos vemos por acá el martes, si Dios quiere. Pásenla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!